Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Hoy, 12 de febrero, el pueblo sale a la calle La clase obrera, maestros, estudiantes, la juventud Se une en fuerza, rodilla en tierra Contra el Estado burgués, el viejo Estado Demostramos que somos poder popular Común o nada, lo dijo Chávez Y hoy lo demostraremos en esta marcha Contra el Estado burgués y contra el imperialismo Este es el reporte de Callao, desde Lara TV Aquí apoyando a nuestro comandante Nicolás Maduro Para que siga adelante construyendo esta revolución Este legado de nuestro comandante Chávez Estamos las mujeres acá presentes, pendientes Y siendo parte de esta construcción Y esta defensa de nuestra patria Porque nosotras las mujeres nos hemos sumado Activamente a la construcción De cada uno de los espacios de la revolución Nuestra precisión y nuestra apreciación De esta guerra económica contra las mujeres Es que esta derecha nefasta Está queriendo devolver a las mujeres A las casas, a las colas A comprar comida y encargarse de la familia Y no a que estén construyendo la revolución ¿Cuántas horas pierden nuestras compañeras Haciendo colas, por ejemplo? Cuando en vez podrían estar trabajando Y activando con su consejo comunal Pero ese es el mensaje que nos está dando Las derechas nosotras las mujeres Pero nosotras las mujeres no nos vamos a dejar Vamos a seguir en esta construcción Y vamos a salir adelante Y no le vamos a permitir a la derecha Venir a humillarnos a nosotras Ese es un tipo de violencia Contra nosotras las mujeres Y este socialismo tiene que trabajar En esa misma construcción Todo el poder para las comunas Y el día de hoy nos hemos desplegado Por todo el Estado Lara En este caso en Barquisimeto En las calles Barquisimeto Para luchar en contra de la guerra económica En contra del reformismo En contra del burocratismo Y en contra de la injerencia norteamericana Porque Chávez formó un pueblo comprometido Un pueblo que ahora está combatiendo en las calles Está luchando de manera pacífica con la idea Porque a pesar de que mataron a nuestros líderes Nunca matarán la idea Y a pesar de que mataron a Robert Se multiplicaron por todo el país Estamos trabajando en pro del plan De lo que es la erradicación de la pobreza extrema Promoviendo proyectos socioproductivos Organizaciones y movimientos culturales Deportistas Para que este pueblo cree conciencia Una conciencia que el día de mañana Nos permitirá ser cada día más libres De lo que ya lo somos Bueno, seguimos adelante Como Proletarios Unidos Como empresa de propiedad social Directa, comunal Proletarios Unidos Para avanzar hacia la profundización Del proceso revolucionario Junto con el legado de nuestro comandante Chávez Junto con las políticas Hermanadas con nuestro presidente Nicolás Maduro Nuestro comandante obrero Hoy en la calle Hoy en la calle es nuestra Hoy la revolución es nuestra De los trabajadores Del poder popular De la comuna De los campesinos De los estudiantes De empresa abandonada Empresa recuperada Por los trabajadores Ponerla al servicio Del pueblo Del pueblo Del poder popular Para un gobierno Obrero Comunal Tenemos más de 5, 6, 7, 8 años Laborando en los planteles educativos Sin percibir ninguna remuneración alguna Nuestro objetivo es que ya basta Que venga la remuneración salarial Para nosotros Que las zonas educativas como tal Le demos un llamado de atención Porque ya estamos Ya bastante Ya tenemos demasiado tiempo Formando a los niños Somos parte Del pueblo Somos parte De la formación Somos parte Del proceso De igual forma Le hacemos un llamado Al camarada Héctor Rodríguez ¿Qué pasa Héctor? Aquí estamos En los educadores en la ARA Tanto docentes Obrero y administrativos Que necesitamos De que ya por favor Nos dé respuesta De todo lo que está pasando Yo soy un docente De educación física Llego 4 años Laborando Y no tenemos respuesta Queremos llegar De igual forma A la zona educativa A entregar un documento Un amparo Para darle respuesta Ya hemos seguido Todos los pasos Que se han tenido Que llegar aquí En el Estado de Olada Vamos a viajar a Caracas Vamos a pedir una entrevista Con el ministro Vamos a pedir ya La remuneración salarial Para que por fin No den respuesta Somos más de 3.000 personas Que estamos laborando En el distrito Plantelado Educativo Que tienen entre 5, 6, 8, 9, 10, 11 años Y no ha pasado nada Él duerme con las gotas bien puestas Y el pueblo listo Lo espera Para vencer al enemigo Que nos reten cuando quieran ¡Oh! ¡Oh! Hoy marchamos y siempre vamos a estar en la calle Indiferentemente de la fecha que sea Cada vez que sea necesario Estamos alerta Contra ese imperio Que no descansa Para dar al traste Con la revolución ¿Verdad? Nosotros como pueblo organizado Como pueblo consciente Que obedecemos al mandato Al legado del comandante Chávez En su última proclama Nosotros no vamos a dar Nuestro vaso a torcer Y no vamos a descansar Hasta decirle al imperio Que ya basta Que entienda Que los pueblos del mundo El pueblo ya despertó La gente que ya ha sido excluida No solamente aquí en Venezuela Sino en toda Toda la humanidad Está entendiendo Que esa no es la vía Que el capitalismo No es la solución A la miseria Y al hambre que hay en el mundo Nosotros ya decidimos un camino Y es el socialismo Y de aquí no nos va a sacar Nada ni nadie Nosotros hoy celebramos Los 201 años De la batalla De la victoria Luchar, luchar hasta el final Por las mujeres libres Y el Estado Comunal Llegamos al punto de concentración Lo que es aquí en la Plaza Bolívar Donde todos los comuneros Comuneras Sector Proletariados Estudiantes Maestros Nos concentramos Para lo que es La conmemoración De este día 12 de febrero Y también Alzando la voz Contra el viejo Estado El Estado Burgués Contra el imperialismo Así podemos escuchar Todos los testimonios Las acciones Que están tomando El poder popular Y este reporte Se lo llevamos aquí Por el Estado original Y comunal de todos Lara TV Reporte de calle Echa raíz Vamos Suéltala aquí Deja que libre se expande Y llegue hasta mí Que me interesa conocer Eso que habita en ti Eso que te constituye Y te ha forjado así Si revisas tus raíces Te darás la tira crisis Para volar Y no arrastrarte entre lombrices Para distinguir Entre las formas y matices Para discernir Entre maestros y aprendices La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo Y no arrastrarte entre lombrices Y no arrastrarte entre lombrices Y no arrastrarte entre lombrices